Sabe tu cuerpo a esclarecir si ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Vuelve, tú me enseñas y a caminar A quitarme las piedras del caminón Y si te caigo y vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Que se va con la distancia Cada vez te extraño más Comparece y pierde el mar Reza por favor Deja la arregla en tu calor No me hagas perder la calma Porque el amor que se va con el corazón De este hombre que te ama No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma No me hagas perder el dolor No me hagas perder la calma 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 No me hagas perder la calma